Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, como ustedes saben, hoy día es Halloween, esta noche se está celebrando Halloween. Como ustedes saben, yo digo las cosas que pienso, y mi opinión es la siguiente. Mucha gente dice que no hay que celebrar Halloween porque es una celebración que no es chilena. Yo les comento o les recuerdo que la Navidad, tal como nosotros la conocemos con los rehenos, con el viejito pascuero, con la Navidad Santa Claus, tampoco es chilena. De hecho, para que ustedes sepan, el viejito pascuero, la forma, gordito, con barba de rojo, lo inventó Coca-Cola. Hace muchos años. Número uno, número dos. Halloween llegó a Chile a mediados de los noventa. A principios de los noventa, pasados treinta años, ya está, ya se instauró. Algunos piensan que es pagana, que habla de los muertos, que es satánica. Mi opinión es que es solamente una fiesta para que los papás con los niños salgan a buscar dulces, a entretenerse, verlos felices, disfrazados. Y eso es. Entonces, si ustedes quieren darle un significado distinto, he visto que hay algunos papás que prefieren no disfrazarlos de monstruos, sino que de princesas, de superhéroes, está bien. Pero Halloween es eso. Es pedirle dulces a los vecinos, ver a niños felices por un rato. No hay que envenenarle la mente a los niños y entender que ya llegó. Y que así como la Navidad no es una tradición chilena, y hay un doble discurso, porque la Navidad sí y Halloween no, yo no veo nada satánico en que un niño pida un dulce. Esa es mi opinión, como siempre yo la doy. Me cargan los términos medios. Y me gustaría saber qué opinan ustedes, con respeto, obviamente, siempre. ¿Qué opinan ustedes de Halloween? Halloween para mí, llevo hace 30 años, y no se va a ir. Hasta luego.